Mi nombre es Ángela María Murillo, soy la Coordinadora de Discapacidad del municipio de Yolombó. Hoy queremos presentarte un proyecto empresarial que es elaborado por la población en condición de discapacidad, Seres Extraordinarios. En este proyecto te queremos contar que nació desde una gran idea por parte de una de las mamás, donde quería demostrar las habilidades de cada uno de los chicos por parte de la repostería. En este proyecto tuvo un impacto muy significante, ya que cada uno de los niños era la primera vez que realizaban algún proyecto en la cocina, donde tuvieron la oportunidad de ellos hacerlo, de mostrar sus habilidades y sus destrezas. En este proyecto realizamos galletas, tortas, mermeladas en compañía de los cuidadores, logrando así un impacto en la comunidad yolombina, donde participamos en los mercados yolombinos cada 15 días y extra logramos algunos contratos por parte de ellos para presentar sus productos. Dentro y por al municipio. Dentro de los proveedores en compañía de la cocina, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.